La noche, la noche, estaba una locura Ya ando buscando una gata que sepa moverlo bien Así como tú, como tú La noche, la noche, estaba una locura Ya ando buscando una gata que sepa moverlo bien Así como tú Así que baila y baila me La noche, la noche, baila y baila me Quiero contigo Baila y baila me Pero si me falla y no me gustó otra vez De bailar conmigo Baila y baila me La noche, baila me Quiero contigo Baila y baila me Pero si me vaya yo me un poco otra vez te voy a sentir Yo te posiciono, te posiciono, te posiciono, te quiero que te pese a la presión Te quiero que te pese a la presión, te quiero que te guste a mi Yo te apete, te quiero que te pese, te quiero que te pese Yo te quiero que te pese, te quiero que te pese Opa, 강남star Let's go, 강남star Let's go, 강남star Let's go, 강남star I'm a beautiful iménita Los Angeles, are incredible I'm beautiful, Carter I'm beautiful, he覺得 It's like you, it's burdening I'm college, Vince, like me igh.. He определ gets the same Opa, 강남star SUHH ergonomic HELLE CONSICKet Yo ya sé mirarte a la cara, besarte y pensarte, me encanta mujer Aquí tienes un caballero que solo se muere por verte otra vez Pensando y pensando en tu cuerpo, bailando en mi cama te quiero tener Y hacer el amor sintiendo el calor y a más nunca sentir dolor No te siento tan fuerte que quiero tenerte y volverte a tener A ti yo quiero convertirte en toda una princesa y llevarte hasta el fin Casarme contigo en la playa y amarte hasta el alma y hacerte sentir Que tú eres la mujer más bella que en todo este mundo ha podido existir Me tienes enamorado, 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 ilusionado Tú mira cómo estoy cuando te veo bailando, estoy enamorado Me tienes enamorado, 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 ilusionado Tú mira cómo estoy cuando te veo bailando, estoy enamorado Y me encanta estar contigo, hacer el amor contigo, salir de rumba contigo No me canso de soñar y esa mano arriba por ti Vamos a celebrar por ti y es que me encanta tenerte Y enamorarte Sube, 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 lo mami, cómo iré Cuando tú lo mueres así bailándome ¿Qué será lo que yo entiendo? Yo no sé Sube, 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 lo mami, cómo iré Cuando tú lo mueres así bailándome ¿Qué será lo que yo entiendo? Yo no sé Ja, 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 ja Cuando ella llega siempre ves sola Y su carita me detiene las horas Cuando ella llega siempre ves sola Esa es mi chica, la goza caprichosa La hembra orgullosa, la linda y ambiciosa Cuando llega, te pones bien traviesa Si subo mi cabeza, no hay lo que más con ella No hay latina como ella Tan hermosa y tan bella No hay latina como ella Tan hermosa y tan bella Cuando tú llegas siendo mi niña me cambia la cara, me cambia la vida Y es que tú lo das todo, va a cambiar de nada, por eso jamás se me olvida Lo que tú me das, el calor del sol O a tu lado no cambia y en solo un minuto no me dejes sol Voy a cambiar mi número de teléfono, voy a olvidarme de ti No quieras o no, no pienses arrepentirte Ya no te quiero, mejor buscar despedirte Ya no te quiero No más lágrimas porque eres poco hombre Total yo ya me olvidé esta vez tu nombre Ya no pienses que el mentir te hará quedar frente a mí Como todo un caballero Como todo un caballero Ya no te creo Ni lo que estuviera No te daría mi corazón Ni por error No te creo ni lo que rendas No digas nada Ya no tiras más perdón Sin mil errores cometido No quiero que ya Me perdones y me entregues tu amor Y tú eres la reina de mi corazón No más lágrimas porque eres poco hombre Y tú eres la reina de mi corazón 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 Y el viento te vea Y el aire me quedó, me quedó Y el aire me quedó, me lo canso Y vuelve crazy, crazy Esto es romántico, latino La música que sale de aquí Mírame Y así que no me dejas ni reír Por eso es que te lleve junto a ti No sé cómo mirarte Volverme loco Poder amarte así Así, así, con ese movimiento que le da Así, con esa musiquita que no está Así, baby, como aquel momento Aquel momento La niña tiene swing, 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 swing La niña va bailando, ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca Se vuelve crazy, crazy de verdad Así, 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 crazy Te quieres ir para conquistarme Te quieres ir para ganar Así, baby, como aquel momento Baila de noche Baila de día Y no le pare que esta vaina te encendía Baila de noche Con alegría Disfruta el party Y goza de la vida Fuego, eh, oh, eh, oh Fuego, eh, oh, eh, oh Fuego, eh, oh Esto está caliente y todo se prendió Fuego, eh, oh, eh, oh Fuego, eh, oh, eh, oh Fuego, eh, oh, eh, oh Llámenlo bombero que esto se encendió Llámenlo bombero que esto se encendió No hay nadie que lo apague Seguimos adelante matando la liga No hay nadie que lo pare Esto es rubi y vacilón Esto es sangre y corazón Esto es música pa' que te libre de la depresión Vamos a vacilar hasta que salga el sol Entre la mina y la tunduca y vámonos pa' el pro Vamos a vacilar hasta que salga el sol Entre la mina y la tunduca y vámonos pa' el pro Siento que me están mirando Que con la vista me están llamando El party encendido y ella sin hacer nada Quedé convencido, no hay más que pensar Ella está pa' mí, pa' mí, pa' mí Su mirada me lo dice que ella está pa' mí Esos labios colorados me dejan hechizados Y quise hacerla mía desde que la vi Si llego a la disco, me mire, se toca ¿Qué quiere decir? Si con otra bailo se pone celosa ¿Qué quiere decir? Y eso se nota que por mí está loca Que quiere todo de mí Que quiere todo de mí